En las finales anteriores el técnico alajuelense Oscar Ramírez sorprendió con variantes inesperadas, situación que hace todavía complicado de cifrar el once estelar. Los jugadores manudos que menos han participado en lo que va del torneo entienden que en cualquier momento Oscar Ramírez podría apostar por ellos. Por ejemplo en la final del invierno de hace un año Jorge Davis apareció cuando pocos pensaban en él y fue punto alto en el engranaje manudo en aquella final ante Herediano. Cada uno de nosotros entrenamos para esa misma oportunidad, todos lo estamos aprovechando y seguir igual, si me dan la oportunidad tratar de hacer las cosas bien para lograr el objetivo final. Ramírez es de los entrenadores que menos repite alineaciones y no necesariamente por ausencias o porque no está obteniendo buenos resultados. Su análisis del rival lo lleva en ocasiones a realizar variantes pues según él todos los partidos en especial las finales son diferentes. No, todas son diferentes, empezando por los grupos de muchachos, por los planteles, empezando por este caso con Claudio que es otro técnico, aunque como se llama, hay una evolución de Heredia hacia un juego, un estilo parecido al nuestro. Por primera vez en mucho tiempo alajuelense no presenta bajas sensibles por lo que Ramírez tiene mucho de donde escoger para el primer encuentro de la final. Gracias.